Bienvenido. Bienvenido. Que trabaja con el Coliseo. Bienvenido Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Clarice. Herido pero aquí firme, ahí con la cúrita. Sí, 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 estamos firmes, estamos firmes. Un beso a tus alumnos que te están viendo. La de la Universidad de Cuyo. Saludos ahí a los alumnos. Vamos a estar hablando del viento sonda, este fenómeno que ya los menducinos conocemos, pero que en algunas ocasiones hasta nos cuesta terminar de entendernos por qué sucede, por qué es que nos toca a nosotros y vamos a quitarnos todas las dudas con respecto a esto. Bueno, principalmente el viento sonda ocurre en la región de Cuyo, afectando a la provincia de Mendoza y a la provincia de San Juan. También tenemos fenómenos parecidos en el norte de la Argentina, como puede ser el sector de Lapuna, en Jujuy y demás, pero los sectores más característicos son Mendoza y San Juan. Se llama viento sonda porque entra por la quebrada del sonda en la provincia de San Juan, pero es un fenómeno que se da en todo el mundo. Es denominado fenómeno FEM, es una denominación alemana. Y bueno, en distintos sectores del mundo se da esto por una corriente de una masa de aire que ingresa y se encuentra con un relieve, precipita, descarga la humedad en un sector del relieve y del otro lado nosotros recibimos el viento seco y de manera caliente. Esa humedad la atrae del mar de Chile, podríamos decir. Claro. Si nosotros nos situamos acá, la masa de aire viene del Pacífico, descarga la humedad en Chile, en forma líquida y en forma nibea en las cumbres, y nosotros recibimos todo lo contrario, un viento seco. ¿Y por qué recibimos un viento seco? Porque da descargo toda esa humedad. Claro. ¿Y por qué caliente? Porque a medida que desciende 100 metros, aumenta un grado la temperatura y las moléculas empiezan a entrar en fricción. Entonces, eso hace que se eleve la temperatura. ¿Y por qué se da mayormente en esta época del año? Porque siempre decimos agosto, el mes del sonda, septiembre también. Bueno, en realidad también había un dicho popular que decía, si pasas agosto, llegas a diciembre. Claro. Que era para la gente mayor, por lo general, y era por un tema de la presión. Claro, total. Y, en realidad, en parte es verdad y en parte es mentira. Hoy el viento sonda, antes se decía que estaba concentrado entre los meses de mayo y agosto. Hoy nosotros podemos decir que tenemos viento sonda casi todo el año. Y, de hecho, tuvimos un hito muy importante en el 2012, si se acuerdan, una Navidad que fue sin luz. ¡Fuertísimo! Fue tremendo. Que bajó tipo ocho y media cuando todos habíamos preparado las mesas. La gente estaba preparando los asados. Todo al aire libre, ¿no? Todos replegándose, metiéndose dentro de las casas. Ese fue más fuerte que el que vivimos hace dos semanas atrás. Hubo cortes de luz, hubo cortes de agua y los sistemas quedaron paralizados en gran parte prácticamente una semana. Claro, y en un mes que no se espera que haya sonda. Incluso en enero también hemos tenido episodios de viento sonda que por ahí se confunde con que, bueno, hace calor y es verano, ¿no? Claro. O sea, hoy por hoy podemos tener sonda en cualquier mes del año y tiene un comportamiento muy errático. Por eso por ahí cuando preguntan, bueno, ¿qué probabilidades hay de que baje el viento sonda? ¿Suspendemos clases? ¿No suspendemos clases? Sí. Y bueno, en realidad para los meteorólogos este es todo un tema porque hay que monitorearlo permanentemente. Ustedes lo pueden predecir, digamos, lo pueden ir viendo que va a bajar un sonda como por ejemplo el de hace dos semanas atrás. Y hace dos semanas atrás cuando ya te dicen hay un 50% de probabilidades y las autoridades ya tienen que tomar cartas en el asunto. Claro. Sobre todo porque fue un viento bastante violento. ¿Y no se suspendieron las clases? Se suspendieron recién el comunicado de la... Para el turno tarde. Para el turno tarde fue a las 5.30 de la tarde. Sí. Y bueno, y las universidades empezaron a suspender también. Sí. Pero el tema es toda la logística que lleva y todo el peligro, ¿no? Porque por ejemplo, sobre todo en los niveles más medios y más chicos. O sea, vos tenés tu chico en el colegio. Sí. Entonces estás trabajando, ¿cómo haces para ir a buscarlo? Porque te dicen, bueno, se suspendieron las clases. Es una logística que hay que preparar. ¿Y a qué responde este malestar que tenemos cuando hay viento sonda, este dolor de cabeza, amarillo, que algunos empiezan a sentirse mal? Es normal. Y ahí tenemos que tener en cuenta que muchas veces con el viento sonda juegan dos factores. Que está en altura, sí que muchas veces nos dicen, y lo escuchamos en la televisión y demás, hay viento sonda en altura. Sí. Nosotros hacemos vida normal y decimos, bueno, no voy a bajar, no tengo problemas, salgo a correr, y sin embargo siento fatiga. Sí, claro. O por ejemplo, lo que vos me decís, hoy me siento con dolor de cabeza. Ajá. Es porque hay una baja presión en la atmósfera y eso juega también en tu propia presión del organismo. Claro. Como mendocino ya conocés la situación climática en donde vivís y decís, me duele la cabeza. Es que hay viento en altura, hay sonda en altura. Altura, sí. Claro, distinto si baja o no, ese malestar va a estar igual. El tema es, como yo digo, es aprender a convivir con fenómenos naturales. Por ahí decimos, por culpa del viento sonda se suspendieron las clases, por culpa del viento sonda no pude ir a hacer esto. No, a ver, la culpa no es del viento sonda, es un fenómeno natural propio de la provincia de Mendoza, como son los sismos, ¿sí? Total. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con el ambiente, creo que ahí está la clave. Claro. Otro tema importante por ahí es el tema de mochilas de emergencia o determinadas cosas, que por ahí lo hablamos cuando pasa un sismo. Sí, claro. Los recaudos que hay que tomar, sí. Pero en el siglo XX se registraron más muertos y más daños en infraestructuras por viento sonda que por sismos. O sea, si estadísticamente nosotros vemos eso... Por ejemplo, una vela, que prendes una vela porque se te corta la luz y viene el viento, la tira, no sé, ponele, y se prende fuego la casa. Bueno, este último viento sonda generó muchísimos incendios. Claro. La gente que prende fuego intenta hacer un asado, qué sé yo, en potrerillos. También. Y es una de las principales cosas que nos piden que no hagamos. Bueno, es lo que pasó en la primavera, en el día del estudiante, con el Cerro Arco. ¿En el 2019? En el 2019, que se incendió el Cerro Arco, fue porque habían algunos focos de incendio. Está bueno que repasemos para este fin de semana los principales recaudos a tomar. Sí, para el domingo hay probabilidades de viento sonda. Y nos toca ir a votar. Y nos toca ir a votar. Vamos a tener que salir de la casa. Vamos a tener que salir. Pero bueno, tomar las precauciones y saber que, bueno, hay que tener determinados recaudos y también tener determinados elementos, como por ahí uno decir, bueno, tener a mano una luz de emergencia en la casa, por si se corta la luz. Claro. Cargadores. Tratar de los equipos electrónicos, por lo general, tratar de mantenerlos cargados. Suministro de agua, porque puede ser que también se corte el agua, porque hay mucha demanda también. Entonces, bueno, se empieza a regular en las plantas potabilizadoras también el caudal para que alcance a abastecer a toda la provincia. Claro. ¿Y hay que esperar siempre después del sonda, la famosa frase sonda lluvia? ¿Es así siempre? En realidad, por lo general, existe una constante de que después de un viento sonda nosotros tenemos un frente frío y vienen las lluvias. Pero no siempre sucede así. Por ejemplo, el 19 de agosto nosotros tuvimos viento sonda, que fue un día jueves, y el sábado se volvió a repetir el fenómeno. Es decir... No siempre va de la mano ese ingreso del frente frío. Exactamente. A veces tenemos muchos días de polvo en suspensión y ese también es otro factor a tener en cuenta en la salud, porque ese polvo queda durante varios días en el ambiente. Claro. Y algo que deja evidenciado también el viento sonda no es el estado de nuestros árboles y cuánta importancia tienen que poner los municipios en mantener el arbolado, que es de todos, que es público en condiciones, porque después son las ramas que se terminan cayendo, generando daños en casas, en autos... Sí, acá entran un montón de factores, ¿no? O sea, la gestión municipal con respecto al mantenimiento del arbolado urbano, el tema del cableado, que nosotros en Mendoza tenemos un cableado aéreo, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. También por ahí la toda irresponsable por parte de las mendocinas, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, no me vino a podar el municipio, podo yo el árbol. Claro. Lo podo mal. Lo podé mal y terminó. El árbol está enfermo, hueco, es una rama que se cae. Y vos decís que tenemos, porque tienen, no tenemos, tienen que suspender todas las actividades y ya avisaste o dijiste que va a haber viento sonda. Yo creo que... Porque los de la mañana siempre pobres es lo que agarran todo y... La mañana por ahí es medio impredecible, a no ser de que el viento sonda comience en la noche, ya podés largar un comunicado temprano. Pero creo que siempre hay que estar en contacto con las autoridades oficiales. Servicio meteorológico, defensa civil. Y bueno, creo que las instituciones deben tener un comité de bioseguridad especializado que pueda decir, bueno, aconsejamos a las autoridades qué es lo que se debería hacer. Si ya tenemos 50% de probabilidades, listo. Suspendamos, tomemos la medida a tiempo antes de que la gente salga a una institución. Y otra cuestión muy importante es que también la gente se quede, o sea, las instituciones permanezcan abiertas durante el viento sonda. Muchas veces empieza el episodio, tenemos ráfagas como el otro día de 60 hasta 70 kilómetros por hora y evacúan quizás un edificio y la gente sale al interperio. En un evento adverso, la institución tiene que permanecer abierta, sea la institución que sea. Es el resguardo frente a la vida de la persona que está ahí. Claro que no es responsable. Franco, ha sido muy interesante poder charlar con vos sobre este tema, que tanto conocemos los mendocinos, pero poder conocerlo un poquito más en profundidad. Y el domingo a tomar todos los recaudos necesarios porque tenemos que salir a votar, así que a cuidarnos mucho porque lo más probable es que baje el viento sonda al llano. Franco, gracias.